Yo tengo un modo de ser, que es muy propio y natural Yo tengo un modo de ser, que es muy propio y natural ¿Cómo lo voy a cambiar? Si es que yo no soy con él ¿Cómo lo voy a cambiar? Si es que yo no soy con él Por ejemplo en el hogar, depende de la mujer Porque si me trata bien, bien la tengo que tratar Pero si me trata mal, no nos vamos a entender Si se sabe comportar, no podemos detener Si me quiere gobernar, no nos vamos a entender Porque si me trata, con desconsideración Conforme me trate, la misma va y me hago yo Y así no se puede vivir 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 Soy un hombre muy tranquilo No me preocupo por nada Soy un hombre muy tranquilo No me preocupo por nada Pero en la casa mi amarra, encontrarás buen cariño Pero en la casa mi amarra, encontrarás buen cariño El cariño para el hogar, es la imagen cariñosa De una sonrisa Y así no se puede vivir Gracias por ver el video.